Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz y hoy vamos a hablar del estilo de Laura Ponte. De todas las modelos he elegido a Laura Ponte porque para mí es la que tiene más personalidad y un estilo inconfundible y original que me encanta. Voy a empezar como siempre hablando del maquillaje. En el caso de Laura Ponte ya lo que más destaca son sus ojos. Unos ojos grandes de gata que además los maquilla de negro y les hace una cola bastante pronunciada. Los labios no los lleva nunca pintados y creo que hace muy bien. Así compensa y focaliza solamente en los ojos la atención del maquillaje. En cuanto al cabello, Laura Ponte suele llevarlo corto, como mucho una velena por la altura de los hombros. Y en muchas ocasiones lo lleva recogido todo hacia atrás, el pelo tirante, que creo que le queda súper bien porque todavía se ven más esos ojos negros que ella suele llevar. Entonces me encanta. También me gusta mucho cuando va con el pelo corto, creo que le queda muy bien a sus rangos finos y además al estilo de ella, que es bastante masculino, le queda súper bien. En cuanto a la ropa, Laura Ponte usa mucho el estilo masculino en sus trajes, pero siempre con un punto de originalidad. De hecho, si os fijáis en las chaquetas, aunque algunas sean negras, siempre tienen algo especial. Incluso, por ejemplo, esta dorada, que es fantástica. Y luego, por ejemplo, también utiliza pantalones que son también muy distintos e originales, como aquí podéis ver. Otra cosa muy típica de ella en algunas fiestas es que suele llevar unos vestidos largos tipo Kaz Khan, que, bueno, esto creo que hay que tener mucha personalidad para ponérselo y ella lo hace súper bien. También utiliza accesorios grandes. Últimamente lo que más se pone son las pulseras y los anillos, aunque en otras ocasiones ha utilizado pendientes súper originales, que me encantaban. De hecho, Laura Ponte fue la primera famosa que yo vi con tocados súper originales. Ya sabéis que a mí los tocados me encantan, que mi hermana es diseñadora, y nosotras somos muy atrevidas de ponernos tocados. Pero cuando vi la primera vez a Laura Ponte con esos tocados, era como, wow, me encanta esta mujer. En aquella época yo todavía ni me ponía. Y, bueno, es increíble porque, bueno, sobre todo porque tiene valor para ponerse lo que quiere. Y, bueno, es increíble porque tiene valor para ponerse lo que quiere. En esta ocasión me he pintado los ojos muy negros, por abajo sobre todo, y con bastante cola. Lo he intentado hacer un poco parecido a como sería el maquillaje que suele llevar ella ahora, que es la cola y lo que es en la raya. Es más con sombra oscura que no el negro negro con el gel line, ¿no? Entonces los labios no los he maquillado para nada. Me he puesto el pelo también muy tirante, como lo suele llevar ella recogido. Y la chaqueta con la solapa hacia arriba, que le da un toque un poco más diferente a esta chaqueta, que es bastante sencilla, junto con los pantalones y el fajín. Bueno, yo creo que es un poco el estilo que podría llevar perfectamente ella. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el estilo de Laura. Si es así, dadle a me gusta, compartid con vuestras amigas y no olvidéis dejar comentarios acerca de qué os parece el estilo de ella. Si os gusta, si no y por qué. También comentar que si no estáis todavía suscritos, podéis hacerlo aquí abajo en el botón rojo y decir un mensaje a Laura. No sé si algún día verás este vídeo. Si es así, pues que sepas que lo he hecho con todo el cariño y la admiración que te tengo y que espero que te haya gustado. Y para los demás, nos vemos el martes que viene, cada semana. Ya sabéis, un nuevo vídeo en Estilo con Beatriz. Un saludo y nada, hasta pronto. De prendas, de texturas... ¿De ella?